¿Qué tal gente? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal, un video más del Benfica de Pablo Aymar. Estamos en una nueva temporada, como ven, ya estamos casi terminando el mes de agosto, que es cuando termina el mercado de fichajes. Y yo quiero centrarme este año, después de haber conquistado la Liga, en jugar la Liga, pero sobre todo la Champions. Darle mucha bolilla a los partidos de Champions y quizás en lo que es Liga, repasar los partidos más importantes. Y cuando digo más importantes, me refiero por ahí a los clásicos, o choques contra rivales duros, Sporting de Lisboa, Porto, el Belenenses, que es un clásico. Por ahí el Braga, ¿por qué no? Repasar algunos de esos partidos, pero en el medio meterle ficha a la Champions, a donde hemos clasificado. Por supuesto que una nueva temporada trae nuevos cambios, han regresado muchísimos jugadores de préstamo y también hemos comprado bastante. Sobre todo he vendido mucho, por eso tengo un muy buen presupuesto. Estamos hoy con ganancias por encima de los 150 millones y con un presupuesto de transferencia todavía por arriba de los 100, pero casi nada va a quedar. Porque tengo ganas de comprar un jugador que hoy creo que es muy difícil, pero no imposible. Primero vamos a comenzar repasando cuáles fueron las salidas y las llegadas como para hacer un lindo resumen. Y acá están los primeros movimientos que tuvo este mercado de fichajes. Primero incorporé jugadores, por ejemplo, Monito Vargas, uno que me habían dejado en los comentarios, viene como recambio, tiene 78 de media, después lo van a estar viendo. Alex Vélez, 22 millones 100, igual es una apuesta fuerte la que tuvimos que hacer porque tuve que pagar la cláusula, si no Vélez no me lo vendía. Quizás valía menos si lo negociaba, pero era la única manera de traerlo y la verdad tenía ganas de probarlo al monito en este Benfica. Con Guamé, otro delantero que me pidieron, el hombre del Genova, viene, 25 millones, va a empezar peleando un lugar para tratar de ser titular en algún momento. Hoy Jovic y Maxi Gómez son fijas. Después se fue Ferreira, Lille, por un millón y medio, uno de los arqueros que había regresado el préstamo. Otro delantero que viene a ser suplente, Patson Daka del Salzburgo, 11 millones 400 porque vendí a los dos que tenía, a Jiménez y a Hurtado. Los dos se fueron, ahora van a estar viendo cómo y a dónde. Primer gran fichaje, vuelta de un exjugador del club, después de su paso por el Barcelona, regresa para conquistar la Champions. Nelson Semedo necesitaba un lateral, vendí a Almeida, vendí a Alan Franco porque vivía lesionado, tuvo dos lesiones largas en la temporada pasada y prácticamente no lo pude usar, jugaron mucho en el equipo alternativo Conti y Ferro, con ellos me voy a quedar. Gabriel, que fue mi gran venta, hasta ahora creo que va a ser la gran venta, por 53 millones. Esta decisión la tomé porque tengo dos jugadores que pueden suplirlo a Gabriel tranquilamente. Uno es Jetson Fernández y el otro es Florentino Luis, que creció ya hasta en 81 de media, ahora lo van a estar viendo. Y también vendió a Hurtado, que nunca terminó de rendir. Galatasaray por 10 millones lo había vendido al final del mercado anterior a Raúl Jiménez, por lo que el equipo van a ver que cambió y mucho realmente. Este es hoy por hoy el titular, pero le falta un jugador. El equipo alternativo aquí lo están viendo, me quedé con el lateral derecho Pereira, que regresó del préstamo, que además crece todavía. Conti y Ferro, como dije, van a quedarse. Alfa Semedo, otro de los que volvió de préstamo. La verdad que me gusta mucho este volante contención que tenemos, así que va a jugar ahí. Tiene 115 millones para fichar, ni más ni menos que a un exjugador del club. Después de haber jugado en el fútbol inglés, de jugar en el Mónaco, salió del Benfica. Tiene 25 años, una edad ideal. Stats increíbles para jugar ahí en mi medio campo, así que tengo ganas de que sea el enganche del equipo. Y si no, la opción 2. Si bien es veterano, está bueno que vuelva Di María al Benfica. Va a ser una dura negociación con Pep Guardiola. No tengo jugadores como para cambiar, ¿no? En este caso, yo creo que sin duda alguna me va a pedir arriba de los 100 millones. 100 millones y el 10% de una futura venta, que es algo que no me importa, como para ir bajando de a poquito. 112, acá ya cambió. Acá ya cambió bastante la mano. Esos 112 me tientan demasiado. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a ir hasta 105 millones. La cláusula de venta, poco me importa. Bien, 105 millones. Es un montón de plata. Sé que muchos dirán que podría fichar otro jugador, pero el sentido de traer a Bernardo Silva, que puede jugar de enganche o tirado a la derecha si me hace falta, la verdad es que es, para mí, muy pero muy bueno. Así que vamos a ir por Bernardo Silva, que cobra 250.000 dólares a la semana. Esa prima por partido la voy a quitar. No me gusta, no me gusta esa prima por partido. Le vamos a ofrecer el resto bien. Y el sueldo es bastante menos. La verdad que me sorprendió. Pensé que tanto el City como Bernardo me iban a pedir más. Chicos, tenemos el enganche que quería. Bernardo Silva se suma al Benfica para ganar la Champions. Camiseta número 10. Para algún desprevenido quiero decir que Guedes está en el equipo. Lo que pasa es que todavía le quedan seis semanas de recuperación. La idea va a ser sostener a Guedes en el equipo. Tiene 22 años, pero creo que estos primeros meses le va a costar. Después podemos llegar a ver qué hacemos si negociamos a Rafa. Por ahí lo termine negociando a Rafa, lo deje ir. O termine negociando, qué sé yo, a Maxi Gómez. Y lo pongamos ahí arriba a Joao Félix junto con Jovic. Eso lo veremos más adelante. Estamos ya en 17 de septiembre. Entonces, grupo de Champions complicado. Me animo a decir complicado ya por el simple hecho de que esté el Liverpool ahí metido. PSB, que va a ser, podemos decir, casi que el rival directo. Aunque no quiero menospreciar al Shakhtar de Ucrania. Pero empezamos encima contra el PSB. Lindo el partido que se viene. Va a debutar oficialmente Silva. Juega Nelson Semedo también. Florentino Luis afianzado como 5. A ver cómo le va a este equipo frente a los holandeses. Primer partido fuerte que tenemos en la temporada. Es por Champions. Es frente al PSB. Le vamos a poner ahí la camiseta blanca para que se diferencie bien. Así que nada, prendamos las velas. Que este año tiene que ser el del Benfica, hermano. Y completo el estadio, por supuesto. Porque este año hay mucha más ilusión. Este año hay sensaciones de que puede ser el año del Benfica. Ya no... Hay que decir, a ver, no fue malo lo del año pasado. Terminar ahí en el top 8 estuvo bien. Pero hay que quebrar en algún momento la racha europea. Por acá va, eh. Sí señor, venía Rafa. Primero pasa por Maxi. Ahora sí viene Rafita. Ahora sí viene Rafita. Bueno. Lindo arranque, bomba. ¡Qué golazo de Rafa! Tremendo gol de Rafa para arrancar. ¡Vamos! Grande, hermano. ¡Grande! ¿Dónde la puso Rafita? 1-0 Benfica. Ahí está Bernardo con la 10. Le queda hermosa, te digo, eh. ¡Qué lindo gol de Rafa para arrancar, che! También le falta algo de picante a Joao Félix. En realidad me han manejado más la pelota al PSB. Lo que pasa es que nosotros encontramos ese gol muy bueno de Rafa. Y a partir de ahí manejamos con mucha más tranquilidad, ¿no? El partido. Todo va a ir dependiendo de esta adaptación también porque hay jugadores nuevos, por supuesto, en el equipo que son importantes tenerlo en cuenta. ¡Ay, lo que hiciste Joao! ¡Lo que hizo Joao! ¡Lo que hizo Joao! Tremendo lo que juega el pibe. ¡Por Dios! Vamos de nuevo. Va para Jovic. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Dos a cero! Sí, señor, Luka Jovic por arriba te castiga siempre el 9, eh. Se va a ir el match, eh. Va a terminar bien. ¡Dos cero, bien! ¡Dos cero está bastante bien! ¿Eh? No me puedo quejar. Para un debut de Champions, la verdad es que no puedo decir nada. Buen triunfo, dos cero. Se viene el Porto por la Liga. Estamos ahí los dos con 10 puntitos. Hasta ahora el que viene con puntaje ideal es el Sporting de Lisboa. Pero bueno, esto recién arranca. Voy a jugar con el equipo alternativo. Claro está, porque los suplentes están bien. Pero se va a venir una nueva fecha de Champions. No hoy, sino en el próximo capítulo. Y de paso vamos a probar a muchos de los jugadores que han llegado. Me hace mucha ilusión ver el debut de Daka de Kouame. Ya han jugado algunos partidos, por supuesto. Pero no en acción acá, compartiéndolo en el gameplay con ustedes en un video, ¿no? ¡Upa! Apisó de más ahí. Alfa Zemedo. Viene a Uwakar. Ganó bien la cuerda de Uwakar, ¿eh? ¡Marega! ¡Mirá la Pantera! ¡Mirá la Pantera! Siempre fiel a su estilo, la Pantera. ¡Ojo acá, eh! La espaldinia. ¡Ojo la espaldinia! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Sacala! ¡Eso, Jetson! ¡Ay, mono! Se te fue larga, ¿eh? Igual llega Daka. Igual llega Daka. Y pica el mono. Y pica el monito Vargas. Centro el segundo palo. ¡Me gusta Diego Jota! ¡Travesaño! ¡No! ¡Era gol de Jota! ¡Qué bien Alfa Zemedo, eh! Se la extirpó la pelota. ¡Me encantó! ¡Viene Koguame! ¡Va Jota! ¡Cortito para Koguame! ¡Cortito para Koguame! ¡No le dieron tiza! ¡Y pégale vos, Alfa! ¡Si vos la recuperaste! ¡Qué bien, Casillas! Salió al medio, pero viene el uno igual, ¿eh? El mono va, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, mono! ¡Andá vos! ¡Andá vos! ¡Eso, monito! ¡Eso, monito! ¡Eso, mono! ¡Dibuje! ¡Dibuje, crack! Genio figura rey. ¡Grande, mono! ¡Sí! ¡Pachondaka! ¡Le faltó! ¡Te cagó todo, mono! ¡Te cagó todo! ¡A ver el córner! ¡Viene el centro de Guede! ¡Travesario de Alfa! ¡El mono! ¡El monito, el monito, el monito, el monito! ¡No se la pueden sacar! ¡Casi le hacen falta! ¡Otra vez vos, Alfa! ¡Por arriba! ¡Pica ahora! ¡Pica ahora que va el mono Vargas! ¡Lo que juega el mono, eh! ¡Lo que juega el mono! ¡No llegó Coguamé! ¡La bajó Chechón! ¡Bomba de Guedes en la vuelta! ¡Qué lástima, Gonzalo! ¡Será lindo un gol en la vuelta! ¡Atención el córner! ¡Viene el centro! ¡Marega! ¡El remate! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá vos! ¡El gol lo que metió Pepe! ¡La encontró Pepe y la clavó! Bueno, no pudo ser. Perdimos 2-0. Nada. Le faltó jerarquía a los suplentes, lógicamente. Está volviendo Guedes. Hoy una buena victoria en Champions. No nos fue bien frente al Porto en la Liga. Pero bueno, también hay que entender que había muchos suplentes. Me gustaron igualmente algunos jugadores como, por ejemplo, Alfa Semedo. Me pareció que hizo cositas interesantes. Lo del monito Vargas fue espectacular también. Así que acá lo vamos a dejar al episodio de hoy, muchachos. Espero que lo hayan disfrutado. Que se suscriban al canal si no lo están. Que activen la campanita de notificaciones. Y le dejen un me gusta porque este equipo va a estar jugando en el próximo episodio frente al Liverpool. Abrazo. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!